Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus rapas caen lentamente Soy un espíritu Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te exige a pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Lo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana americana Es Una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Más que un deseo Estamos al borde De la cordillera Casi a punto de caer Tú sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Lo que nunca lo podré saber Lo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana americana Lo que nunca lo podré saber No 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 Tu ropa es caer Lentamente soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré es difícil de creer Porque nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder No gastes fuerzas para comprender Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Difícil de creer Difícil de creer Porque nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Solo así yo te veré A través de mi persiana americana